¡Aaah! Mis amigos locutores, contestenme esta pregunta ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De dónde es el perro Mochio? Mis amigos locutores, contestenme esta pregunta ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De dónde es el perro Mochio? ¿Será de Tijuana? Yo no sé ¿O de Mexicali? Yo no sé ¿Será de Sonora? Yo no sé ¿Será Sinaloense? Yo no sé ¿Será de Durango? Yo no sé ¿Será de Chihuahua? Yo no sé ¿Es de Tamaulipas? Yo no sé ¿Es de Nayarit? Yo no sé ¿Es de Nuevo León? Yo no sé ¿Será de Coahuila? Yo no sé ¿Es de Guanajuato? Yo no sé ¿Será del DF? Yo no sé ¿Será de Jalisco? Yo no sé ¿Será Michoacano? Yo no sé ¿Será de Guerrero? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé El perro mocho y del rabo El perro mocho y del rabo ¡Ay qué dolor sufre el perro Cuando le mochan el rabo! Oiga mi compadre Jorge Contéstame esta pregunta ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oiga mi compadre Jorge Contéstame esta pregunta ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De San Antonio? Yo no sé, vos será de Houston, yo no sé, vos será de Dallas, yo no sé, será de McAllen, yo no sé ¿Será de Arizona? Yo no sé, de California, yo no sé, será de Chicago, yo no sé, será de Albuquerque, yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé